En un comunicado, la MASI señaló a los diputados Héctor Padilla, Audelia Rodríguez, Agustín Cruz, Denis Sánchez y Eliazar Juárez de haber cometido el delito de malversación de fondos públicos. Es un caso que se ha planteado por el delito de malversación de caudales públicos. Va dirigido contra cinco miembros del Congreso Nacional de la República y tres personas particulares que con su accionar y su actuar participaron dentro de esta red que está siendo investigada. Según el informe de la investigación, los diputados se extrajeron y se apropiaron de recursos del gobierno que estaban destinados a programas sociales y los desviaron para uso personal, para lo cual crearon organizaciones no gubernamentales y con esas ONGs sacaron fondos de la Secretaría de Finanzas afectando a los proyectos sociales para los cuales se debían destinar los recursos. Lo que aconteció en el caso fue que la ONG desvió los fondos hacia cinco diputados y hacia otras ONGs e inclusive otras personas. Los diputados recibieron cheques de esta ONG. Los diputados y una diputada cobraron estos cheques en efectivo el día del giro y en otros casos fueron depositados en sus propias cuentas. La Fiscalía presentó los cargos para iniciar el proceso penal y solicitó la suspensión inmediata de los cargos a los cinco congresistas. La Unidad Especializada para el Combate contra la Impunidad y la Corrupción tiene dos meses instalada en Honduras y este es el caso con que inician la ola de resultados porque anunciaron que tienen otros siete casos más en investigación. Las autoridades de la MASI respaldaron la actuación de la Fiscalía en lo que consideran una decisión que abre una página histórica para el combate frontal de la corrupción en Honduras. La Unidad Especializada